¡Ey! Devorándome, he mojado mis sábanas blancas, llorándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibujé mi cuerpo en cada rincón, sobre un pedazo de piel ¡Ven! ¡Devórame otra vez! ¡Ven! ¡Devórame otra vez! ¡Ven! ¡Castígame con tus deseos más! ¡Ven! ¡Devórame otra vez! ¡Ven! ¡Devórame otra vez! Que la boca me sabe a tu cuerpo, desespera mis ganas por ti ¡Ay! ¡Na! 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 En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibujé mi cuerpo en cada rincón, sobre un pedazo de piel ¡Ven! ¡Devórame otra vez! ¡Ven! ¡Devórame otra vez! ¡Ven! ¡Ven! ¡Castígame con tus deseos más! Y todo lo guardé para ti, ay, ven Devórame otra vez, ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, que se espera mis ganas por ti Ay, ven, devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, que se muero de ganas por ti Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio tus momentos de placer Devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, castíbame con tus deseos más, mi amor lo guardé para ti, ay, ven Devórame otra vez, ven, devórame otra vez Devórame suavecito y con calma hasta el amanecer Díselo serio Devórame otra vez, ven, devórame otra vez Devórame otra vez, ven, devórame otra vez Con las mismas ganas, con esas ganas que tú sentías, que tú sentías ayer Devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez, déjame hacerte sentir Eso que te gusta a ti y que me gusta a mí Devórame otra vez, ven, devórame otra vez Devórame otra vez, ven, devórame otra vez